Se me olvidó que te dejé, lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás. Y me volvió a sangrar la herida, se me olvidó que te olvidé. Y como nunca te lloré, entre las sombras a escondidas. Y la verdad no sé por qué, se me olvidó que te olvidé. A mí, a mí que nada se me olvida. A mí, a mí que nada se me olvida. A mí, a mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvide, a mí que nada se me olvida. Entre las sombras te encontré, a mí que nada se me olvida. Y yo que siempre lo grabé, a mí que nada se me olvida. Este mundo de ambiciones, a mí que nada se me olvida. ¿Dónde están los corazones? A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvide, a mí que nada se me olvida. Nada por aquí, nada por allá, con los abuelos de la nada. Nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí.